Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Una Noche con Veneno y nuevamente lo que se le traslada al ciudadano guatemalteco es la inestabilidad en la administración de justicia por cuestiones legales cuestionada la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Sala de Operaciones con cuestionamientos, con opiniones encontradas y demás. Lo que sí es que hay que respetar lo que dice la ley. Y por último, los síntomas, la prevención y la preocupación del virus ébola que entra a otros países y a lo cual nosotros los guatemaltecos debemos de estar enterados y además preparados. Empezamos. Y la primera noticia. En las últimas semanas nos hemos enterado de la entrada de un virus denominado ébola ahora en Estados Unidos y en otros países. ¿Qué estará trabajando el país de Guatemala para enfrentar un tipo de virus como este? ¿Están los hospitales públicos listos para actuar? ¿Qué evitaremos? ¿Cómo provocaremos que esto no cause grandes tragedias en el país en caso de llegar? Debemos de estar enterados. La segunda noticia ha iniciado la comisión de postulación para la elección del Contralor o Contralora General de Cuentas. Frente a la misma, ahora la actual Contralora General de Cuentas entrega una petición a la Corte de Constitucionalidad para ver cuándo debe dejar el cargo. Mientras todo esto sucede, sindicalistas también molestos por la situación. Ojo con la elección de este cargo. Mucho ojo.